Aleluya El aplauso para el Cristo que vive 100% de anero y con Cristo por dentro Aleluya Tanto es el Señor Gloria a Dios En las manos para el Señor Así que le gusta al Señor Bien zapateado He aquí una tierra nueva Hay tierra nueva que el Señor ha preparado Donde iremos a morar Hay a morar, el cielo nuevo ha mostrado La ciudad santificada que el Señor ha preparado La nueva Jerusalén donde Dios está sentado Juan veía de sendero y todo estaba preparado Soy una potente voz que en el trono estaba hablando Dios está entre los hombres Entre los hombres Él será tuyo amado Él enjugará las lágrimas Hay toda lágrima y ya no habrá muerte ni llanto Mi dolor me habrá crujido Eso quedó en el pasado Y el que estaba allí sentado en el trono estaba hablando Todas las cosas son nuevas Hay la voz que cuando oía yo soy el alfa El omega les pido que estén velando El cielo ya está adornado Está adornado Todo está ya preparado Está lleno de su gloria Hay de su gloria la ciudad en la que hablo Construido en oro puro sea y establecido en cuadro Y el que hablaba allí conmigo ya estaba preparado Con una caña de medir de oro puro En sus manos fue un ángel a mi Dios Tiene doce mil estadios Aleluya Para todas las noticias del mundo Que acontecen hoy en día Hay una nueva Jerusalén que nos está esperando Vamos a ver manos puertas a patear Cristo vive Dios cambió nuestro lamento en baile Alaban el ritmo de la alabanza Pa, 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 pa Aleluya Las medidas de sus muros Hay de sus muros de ciento cuarenta y cuatro Hay un río como cristal Como cristal desde el trono del Cordero Para entrar en la ciudad Y tener derecho el árbol cada mes En da un fruto comerán Los que son salvos el Señor La adornó de jaspe Y de topacio de agatay Desafiro por la lina y crisoprazo Onisei, crisolito Ay, crisolito, diamatita y berilo Esmeralda y jacinto Ay, de jacinto transparente como vidrio Tiene un muro grande y alto Ignorando el evangelio Tendrá su parte en el lago Que arde con azufre y fuego Tendrá su parte en el lago Que arde con azufre y fuego Tendrá su parte en el lago Que arde con azufre y fuego Aleluya Tendrá su parte en el lago Tendrá su parte en el lago Y de jacinto en el lago Tendrá su parte en el lago Y de jacinto en el lago